Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rápido sur la actualidad africana. FESPACO, la fiesta de los cines africanos, celebra su vigésimo quinta edición. El Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, inaugura mañana y hasta el 4 de marzo sus bodas de plata. El país invitado este año es Costa de Marfil y el lema Formación y Especialización del Cine y el Audiovisual, un evento que se celebra cada dos años e ininterrumpidamente desde 1969. Este año se presentarán más de 150 películas y 20 de ellas competirán por la apreciada estatuilla del etalón de oro de Yenega. Los jueces sudafricanos se posicionan a favor del TPI. Los tribunales sudafricanos han declarado inválida e inconstitucional la medida anunciada por el gobierno sudafricano de abandonar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. La decisión del gobierno de Zuma se produjo después de no haber cumplido las órdenes para detener a Omar el-Bashir, quien visitó su país el año pasado y en medio de una creciente desafección de los líderes africanos por la instancia internacional. Ataques xenófobos contra nigerianos en Sudáfrica. Las relaciones entre las principales potencias africanas Nigeria y Sudáfrica no pasa por su mejor momento tras denuncias de los políticos nigerianos sobre la violencia xenófoba que sufren sus compatriotas. El gobierno sudafricano minimizó la importancia de las acusaciones y se niega a que intervenga la Unión Africana, como pedía Nigeria. La versión sudafricana es que la violencia no fue motivada por xenofobia, sino por la delincuencia vinculada a la droga y la prostitución. Nos enfrentamos a una tragedia. Debemos evitar que se convierta en una catástrofe. Son palabras de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien ha anunciado que se necesitan 4.400 millones de dólares urgentes para combatir hambrunas en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y el noroeste de Nigeria. Cerca de 20 millones de personas están sufriendo hambre. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.